Bastante intriga se metió para que esta cumbre de San José de Costa Rica se diera en el marco de una gran confrontación entre gobiernos de ideologías diferentes, de posturas diferentes. Venezuela viene a abogar aquí por el respeto a la soberanía política de los estados, de la autodeterminación de los pueblos. Hay una gran operación de provocación contra Venezuela desde Venezuela, de la ultraderecha, utilizando figuras políticas de algunos países vinculados a proyectos de derecha, apoyando, tengo que decirlo aquí, a grupos políticos que desconocen el orden constitucional interno, que desconocen las instituciones, que desconocen al presidente legítimo de nuestra patria, que promueven un golpe de estado al corto plazo, díganme ustedes, queridos presidentes, presidentas, ¿qué gobiernos de ustedes pudiera aguantar que figuras políticas relevantes de algún país fueran a sus propios países a promover grupos que quieren derrocar el gobierno legítimo de ese país? ¿Es eso tolerable en la vida política actual de América Latina y el Caribe? No debemos tolerarlo. Yo clamo por la gran voluntad política que dio nacimiento a la CELAT. Clamo por el respeto y desde la diversidad continuar el camino de la construcción de la nueva unión de América Latina y el Caribe. Desde Venezuela nosotros seguiremos aportando nuestro granito de arena, con humildad, con pasión, con amor, con capacidad de aprendizaje de todos los gobiernos, con paciencia. Es una reflexión que nosotros queremos compartir. En este camino, donde como decía el presidente sandinista, Daniel Ortega, hay mucha gente, corrijo, hay gente que le irrita que América Latina haya encontrado su camino de unión y que en los años que están por venir, en la próxima década, ya nosotros podemos soñar y lograr ser un bloque político, económico, cultural, inserto en el mundo, respetado por el mundo. Tremendo logro. La instalación del foro de cooperación China, América Latina y el Caribe. Logro colosal. Con un fondo de 35 mil millones de dólares. Para inversión en infraestructura, en comercio, en desarrollo. Haber definido desde la CELAT la priorización, si se puede decir de esa manera, en nuestras relaciones internacionales de los BRITS, fue un acierto. Ahora hay que profundizar las relaciones con la India, con Rusia, con Sudáfrica. Aquí está Brasil, nuestra hermana Brasil, eje y vanguardia de los BRITS, que bastantes lecciones nos puede dar para ayudar en ese camino de construcción. Qué bueno poder soñar tener un pobreoso bloque nuestro, nuestro americano. Con Estados Unidos, la historia ha sido larga de confrontación. Presidente Varela, vamos para Panamá, el 10 y el 11 de abril. Panamá. Allá va a estar el presidente Obama. Y con el presidente Obama, seguro, en esa cumbre tendremos la oportunidad de intercambiar de manera franca y respetuosa criterios sobre el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y Norteamérica y América Latina y el Caribe. Fíjense qué ventaja poder hablar con una sola voz, América Latina y el Caribe, por primera vez en la historia, de 200 años de existencia. Y poder hablar con la otra América, como dijo el presidente Raúl Castro. Hablar las dos Américas. La América del Sur, mestiza, orgullosa de su historia, en vías al desarrollo. La América no imperial. La América que sueña en democracia, que sueña en diversidad, con la otra América. La América, que algún día tendrá que dejar de soñar con el lenguaje del imperio, de actuar con el lenguaje del imperio. Algún día, el mundo de los imperios se acabó. El siglo XXI será el siglo del fin de los imperios que han existido y de los que sueñan por existir. El siglo XXI, estamos seguros, será el siglo de la multipolaridad, del mundo multicéntrico, del equilibrio del universo que soñó el libertador Simón Bolívar. El siglo XXI, estamos seguros en el método. Gracias.